Y las personas medianamente honradas, con mediana visión de futuro, deberían procurar regresar a la normalidad de la vida ciudadana. ¿Queréis revolución? Hacerla primero dentro de vuestras almas. El amor a la patria, el saber luchar todos los días, sin asni ganarse. Cinco presidencias, doce años de gobierno. Mi proyecto actual, señor, es consagrarme a mi vida privada de meditación esperando morir por tu. ¡Requíbanme más! ¡Cuidado! Nadie sospechaba que cuando el presidente Roldós tomó la palabra, estaba pronunciando el último discurso de su vida. Es hora del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor a la patria cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión, oídeme, es y debe ser el Ecuador, este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!